¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Charlie! Dime que eso no es una cámara. Pasamos la noche, nos vamos a primera hora. ¿De qué va esto? No, no lo sé. ¡Ah! Esto acabará pronto, te lo juro. Esto no acabará nunca. Esto no chuta, Charlie. Deja de estar tan tranquilo. Todo va sobre ruedas. ¡No! 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 ¡No!